Bien, entonces, este ejercicio La pregunta que me haces es, ¿cómo sé yo cuando me dan cierta pieza? ¿Cuándo tengo que hacer un vaciado, ciertamente? Y la respuesta es más o menos simple Los vaciados los hacemos en particular Cuando tenemos caras de espesor constante Entonces, por ejemplo Si te das cuenta, aquí toda esta periferia que estoy marcando ahorita con el mouse Toda ya tiene esos 8 milímetros Eso es más o menos lo que da a entender Precisamente el plano que se está proporcionando Igualmente las orejitas tienen 8 milímetros Pero seguramente eso conviene más hacerlas adicionalmente Una vez que se tiene toda la figura Bien, entonces, si quieres, vamos a hacer el ejercicio completo Vamos a hacer una nueva pieza Y vamos a ver más o menos qué es lo que nos piden Nos piden que las cuatro orejas sean idénticas Eso es simple en la intención de diseño Igual que los agujeros Tenemos redondeos de 3 milímetros ahí en varios puntos Y esta es la parte que aquí es súper importante Que nos dice que el espesor de la pared es constante Entonces, ese es precisamente el detalle que te va a llevar a ti a considerar Para utilizar un vaciado Sí, porque pues te lo va a hacer de manera bien automática Luego uno dice que la ranura está centrada en el borde Seguramente se estará refiriendo a esta ranura que tenemos aquí Entonces, ahí se ve el centro Perdón, es esta ranura que está de este lado La de 5 por 30 Entonces, ahí se ve que está realmente centrada en esta vista de corte que estamos viendo A, A Bien, entonces pues nos dice que la pieza es totalmente simétrica Con respecto a sus dos planos Que obviamente va a ser el plano que está generando aquí precisamente A Y obviamente aquí el plano que yo trazaría de manera horizontal a lo largo de esta línea Y ahí está la ranurita esa de la que hablábamos Entonces, lo primero pues es, como decíamos, tratar de comenzar con Extruyendo la sección que mayor material va a general Entonces, yo en lo personal pues comenzaría extruyendo a partir de este perfil Sí, y haríamos pues toda esta longitud de un jalón Entonces, vamos a comenzar trazando este primer croquis Y voy a utilizar como centro precisamente este centro del círculo Para ponerlo directamente sobre el origen Sí, entonces ahí tendríamos un arco, un arco centro extremo Si es así como lo quisiera hacer En este caso otra vez podemos aprovechar por supuesto que la pieza es simétrica Entonces, pues realmente solo estamos obligados a trazar la mitad de ella Sí, entonces es precisamente lo que... Como lo voy a comenzar Entonces dijimos que el centro ya está aquí Seguiría con una línea vertical Luego viene horizontal Luego viene horizontal Otra vez vertical Y acaba en un arco Vamos a ver, entonces tenemos Hasta el punto más lejano Aquí hay que presionar el chip por supuesto 40 milímetros Un radio de 25 para esta sección Que extrañamente ya lo había logrado El exterior tiene un radio de 50 Y si no me equivoco Esas van a ser casi que todas las cotas que tenemos Si, si no ahorita vamos buscando más Va, entonces aquí obviamente pues me faltaría la condición de tangencia Igualmente la tangencia Y aquí algo que no es muy explícito Pero te voy a decir cómo identificarlo Es el hecho de que los dos arcos interior y este otro exterior Son concéntricos ¿Por qué te das cuenta? Porque hay una única marca de centro en todo el modelo Si, si te das cuenta Si hubiese un centro distinto para cualquiera de estos arcos Bueno, pues se verían marcas de centros que se encontrarían en todo caso desfasadas Entonces por ahí va el secreto para que puedas tú definir el croquis por completo Entonces vamos a agregar esa condición En donde este par de arcos salen concéntricos Y si te fijas casi de manera automática El croquis se vino a definir por completo Entonces esa si es como de esas cositas que Si no te las sabes pues no las hallas Vamos a ver, a lo mejor si dejé muy cortita esta línea No importa ahorita si hace falta lo vamos corrigiendo Ahorita voy a hacer el modelo de una manera más o menos rápida Entonces vamos a hacer una simetría de entidades Para todas estas y lo extruimos Durante 100 milímetros Ahí está, entonces este sería precisamente el momento David En donde tú podrías comenzar a pensar ya en tu vaciado Donde obviamente desaparecería toda esta cara que tenemos aquí al frente Y seguramente van a desaparecer algunas otras De hecho la vista previa es la que nos va a dar precisamente La indicación de que hay que es lo que va a tener que comenzar a desaparecer Entonces vamos a hacer un vaciado Veíamos que tenía un espesor de 8 Y aquí van las caras que vamos a desaparecer Entonces vamos a desaparecer toda esta cara de arriba Igual que la de acá Y seguramente todas estas caras internas Pero me faltó activar la vista preliminar Pues también tendrían que desaparecer Entonces es precisamente esto lo que te da a ti Como el indicio de si vas bien o si vas mal Entonces si ya acepto esta Pues tenemos más o menos lo que necesitamos Entonces eso es lo que te dice a ti cuando se hace el vaciado Las paredes constantes Y bueno aquí salvo que Obviamente dimensioné un poquito mal el croquis inicial Pues ya solamente nos restaría ir haciendo las orejitas Entonces obviamente lo que nos conviene es hacer una única oreja Que puedo comenzar por aquí Se vuelve un arco Y obviamente pues tengo que hacer un perfil cerrado Entonces la oreja tiene 20 milímetros Desde la orilla del modelo Perdón, sería con respecto a este Tiene 20 milímetros Ahorita agrego las tangencias por supuesto Y va a tener un diámetro Que probablemente resulte irrelevante Una vez que agreguemos las tangencias Ahí está Aquí nada nos dice que son 12 milímetros a través de todo Y si no me equivoco Aquí lo que importa es que precisamente La línea final de la orejita Está coincidiendo con el corte redondo que tenemos Ya en la pieza que existe Entonces vamos a hacerle una coincidencia precisamente con ese vértice Sería aquí Y listo Lo extruimos con un espesor de 8 De 8 obviamente en la otra dirección No espera la dirección estaba bien Y le aventamos de una vez el taladro De 8 De 12 perdón Entonces vamos a hacer un taladro exacto Obviamente al centro de este detalle Y por supuesto que vaya por todo Hacemos algunas matrices Perdón simetría Tanto este como su barrena Y repetimos simetría para la otra dirección Si te fijas aquí estoy haciendo una simetría De una simetría Si es decir este Si se pueden hacer como operaciones en cascada No solamente que esto Podría tener el defecto de que si No incluye una de las De las caras que tú estás tratando de reproducir En la primera operación de simetría Bueno pues habría que seleccionarlas de todos modos De manera manual Lo que si no es correcto Es que si tú ya sabes que esta operación de simetría Te está generando las caras que buscas Pues tú no vuelvas a agregarlas Por ejemplo esto sería un poquito Redundante Porque esta simetría Ya está apoyándose de esta operación de saliente Extruir para generar la oreja Y aunque volver a ponerla No te ocasiona ningún error Pues lo cierto es que es una redundancia Entonces hay que ser muy cuidadoso En ese sentido de Que y que es lo que se elige Para llevar a cabo la simetría Entonces nos falta la ranurita Esta de la que hablábamos Que aparece en un único lado Que sería en este lado de acá Voy a aprovechar que esta cara nos quedó plana Y hacemos un rectángulo más para el corte de ranura Y aquí voy a seleccionar directamente el punto medio Porque los voy a hacer coincidir Lo que nos dice por aquí La intención de diseño Es precisamente de que esta ranura Se encuentra pues centrada en el modelo Es decir, si yo selecciono puntos medios Para uno y otro elemento Los hago coincidentes Pues automáticamente esa parte de la intención de diseño Siempre, siempre se va a estar cumpliendo Y ya solo queda en mi hacer acotaciones Es decir, damos los 30 milímetros de ancho Los 5 de profundo Y por supuesto cortamos hasta el siguiente Nos faltarían únicamente los redondeos Que honestamente de este diagrama No identifico exactamente donde están Así que nos los vamos a inventar un poquito Nos dicen que son de 3 milímetros Y yo me voy a echar todo esto de acá Aprovechando la tangencia En la periferia completita Y bueno, obviamente aquí estoy desaprovechando La herramienta de selección Que no la he dejado ver Pero ahí está Siempre recuerda que si haces un click En una selección cuando se hacen Ya sean redondeos o chaflanes Bueno, pues esta herramienta de selección Te puede dar alguna vista previa De cosas que pueden ser útiles Precisamente para esa selección Entonces en este caso Esta segunda opción bucle virtual Pues nos selecciona toda la periferia Que estoy buscando Y la podemos aprovechar este De esta manera, ¿no? Y bueno, según yo eso es todo ¿Alguna duda, David? No, solito no Vamos a hacer eso de la situación de Paseado cuando aplícalo Ok Bien, entonces concluimos ese ejercicio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?